Hola, hola de nuevo. Hola, buenos días. Pues aquí estamos, otra vez. Madre mía, ya estoy hasta cansado antes de empezar, eh. Madre de Dios. Vale, es el segundo episodio. Primero, no sé cómo poner la cámara. Por aquí está un poco impracticable esto. Vamos a ir por aquí. Vamos a cambiar por aquí. Vale. Entonces es el segundo episodio, primero. Estoy subiendo una cuesta muy guapa. Sé qué paisaje estaréis viendo, la verdad. Estaréis escuchando ruidillos de fondo. Bueno, tipo bosque, tipo bosque. Así que nada, venga, vamos a empezar con el episodio uno, en teoría, porque el otro fue el piloto de paseando a misferto. La cuestión es que hace unos tres años, en YouTube, recibí un email una vez. Voy a intentar hacerlo misterioso, pero vamos, de misterioso tiene lo que yo. O sea, cero. Recibí un email, vamos. Y ese email era de una radio. Una radio de tipo online, vamos a decir. No una radio al uso como yo la entendía hace 20, 25, 30 años. Bueno, 30 años, tranquilo, eh. Tanto no. Unos cuantos años. Entonces, si os digo la verdad, no sé por dónde estoy caminando. El otro día, lo confesé, estuve dando vueltas a un sitio, sí. Bueno, la cuestión es esa, que recibí un email de una radio online, de un chico, porque al final, yo al principio no lo sabía, porque no se presentó, pero al final era un chico, que yo la verdad que la recibí con mucha ilusión. ¿Qué me decía? Vamos a ver por dónde voy ahora. Bueno, pues perfectamente. Igual doy la vuelta, ya sé que me vais a criticar, pero voy a intentar ir por aquí. Venga, no voy a dar la vuelta. Vamos a echarle un poco de cara. Es que hay gente, chicos. La gente pone nervioso. Bueno, la cuestión es que... Y por aquí está todo un barrao, tío. Bueno, bueno, da igual. La cuestión es que la recibí con mucha ilusión. Estáis escuchando el barro. Soy gi... Da igual. Bueno, por aquí, por aquí, tira por ahí. Eh, todo 4x4. La recibí con mucha ilusión. Y... Y recibí un ofrecimiento de trabajar en esa radio. La verdad que fue bestial. Porque yo, además os digo, yo crecí escuchando radio. Yo no tenía tele en habitación hasta, por decir, 16 años. Más o menos, 17. Se me ha enganchado una rama, eh. Vale, ya está. Unos 16 años así, así que desde los 8, 9, 10, 11, pues escuchábamos la radio en mi habitación. Yo compartía con un hermano. Y una ilusión tremenda. Y además, todo esto viene porque me lo dijeron por el tema de MotoGP. Con lo cual, hostia puta, por aquí no te metas cierto. Que esto es muy peligroso, eh. Vamos por aquí mejor. Venga, tira. Eso, la ilusión era porque era de MotoGP. Entonces, pues era, bueno, pues mucho más interesante, más ilusionante porque era una cosa que yo hacía. Y además, este chaval me dijo, me voy a caer, eh. Así, así. Venga, va. Este chaval me dijo que había visto mis vídeos, de aquella que no se si os acordáis que hacía previos y resúmenes, pues bastante, para lo que había en YouTube, bastante elaborado. Esa oferta era por lo de MotoGP, con esos vídeos que yo hacía, que el chaval me decía, no, los hemos visto. Están... Cambio de mano. Están muy, muy bien. Mira, mira, mira los arbólicos. Mira los arbólicos. Mira. Mira, qué maravilla. Qué maravilla. Vale. Entonces, eso, pues. Perdonad, eh. Que con estos cambios de tiempo y de clima, estoy en la B. Pues, eh. Había visto mis vídeos, que le gustaba mucho y que si me quería hacer cargo, ojo, eh. Si me quería hacer cargo de todo MotoGP, todos los fines de semana, que había gran premio, ¿vale? Y... y el fin de semana completo. Era viernes... me acuerdo que se te vea. Viernes, sábado y domingo. Es decir, libres clasificatorios y... y carrera. Clasificatorios... ehm... libres clasificatorios de carrera. Y después, pues... 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 eso. Después vino... los otros mensajes que voy a contar ahora. La verdad que la ilusión fue tremenda. Se lo conté a todo el mundo. No, es mentira. No se lo comenté a nadie. No sé quién se lo comenté. Entonces... Voy a tirar por aquí abajo, yo creo. Hay gente, ¿eh? Me aviso. Hay gente. Os lo voy a mostrar ahora. Ellos... en este caso ellas no lo saben. Vamos a verlo rápido. ¿No? No sé si los veis ahí. No sé si los veis. Uno. Salido. Quién sabe. Vamos a bajar. Bueno. Pues eso. La verdad que lo recibí con mucha ilusión. Y... lo que hice fue... automáticamente. Yo funciono así además. O sea, a mí me mando un mensaje. Estoy en bajada y en barrago. ¡Ojo! Me cierra aquí el canal de Fetchy Channel. Hostia, sí. Me voy a pegar una hostia. Igual corto este trocito. Vale. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Vale. Ya estamos a salvo. Pues eso. Enseguida le contesté. Automáticamente le contesté. Le dije... Hostia, pues gracias por escribir. La verdad que es un halago. A mí me gusta mucho y estoy súper interesado en empezar. Imaginaos una radio. Yo soy muy... Muy vergonzoso. No sé ni cómo estoy haciendo esto. Vamos a ponerlo más a ver. ¡Bicho! ¡Filma desde arriba! ¡Facto! Yo hago caso. Entonces, bueno, pues con mucha ilusión. Con muchísimas ganas. Con esa pizca de vergüenza. Por supuesto. Pero sí, sí. Oye, encantado. ¿Cómo lo haríamos? Tal. Pues mandar ese mensaje. Y todo se truncó. Yo no sé qué cojones pasó. Pero pasé de la ilusión a... Pues no sé a qué deciros. Como a la incertidumbre. A ver qué está pasando. ¿Qué es esto? Tardó en contestarme como dos días. Porque yo le puse que como quería plantearlo. Claro. Imaginaos. Viernes, sábado y domingo. Estamos hablando de... Cuatro o cinco horas cada día. Cada día. Y ya no hablo de estar delante... O sea, delante de la gente que te escucha. Que no te ve, pero te escuchan. Sino de... Te hablo ya de... De trabajo. O sea, yo lo que no voy a hacer es ir a una carrera. Y narrarla a ver qué pasa. Tendré que saber... Cómo están los pilotos. Bien. Mal. Molestias. Gomas. Rumores. Todo. 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 Que si lo quiere fichar uno. Que si lo quiere fichar el otro. No sé. Sus estadísticas previas en ese circuito. Muchas me las sé, pero otras no me las sé. Ahora hay un poquillo de viento. Espero que el micro no lo capte mucho. Capte más vigor. Y nada. A partir de ahí tardó como tres días en contestar. Yo ya sospechaba. Y él me decía. Este fue el mensaje que abrió un poco la veda, ¿no? De lo malo que iba a pasar. Y me decía... O sea, fue un mensaje como si los escribiese... Con todo mis respetos, ¿eh? No voy a nombrar ni la radio online. No sé si existe. Ni el nombre de este chaval. No voy a decir que fue Pedro. Es broma, hombre. No sé si se llama Pedro. ¿Te imaginas que coincida? En la B. Pues nada. Vamos a llamarlo Pedro. De apellido El Lobo. ¿Rosa Lobo? No. Rosa Lobo no. Bueno, pues eso. No viene nadie de momento. Voy a cambiar de mano. Y nada. Él me puso que era como... Bueno, pero... ¿Tú qué quieres? Me decía. ¿Tú qué quieres? Nada. Tú coges, lo preparas en tu casa. Y nada más. Fue como... ¿En serio? O sea, me estás diciendo que tienes una radio online. Que has visto mis vídeos. Que quieres que en la remoto GP... Para gente que lo va a escuchar. Yo no sé cuánta gente escuchaba esa radio. No tengo ni... Pero coño. Gente habría. Y nada. A partir de ahí ya... Yo... A mí no me moló. Ya sabéis cómo soy también. Entonces yo en ese momento le dije... Ya empecé yo. A ver qué me decía, ¿no? Hijo. Voy a escribirle esto. Porque yo automáticamente en mi cabeza... Ojos, ¿esto se ve? Sí. En mi cabeza estaba pensando... Y decía... Venga, vamos a probar esto. Le digo... Oye, mira. Es que si yo voy a estar viernes. Sábado y domingo. A lo mejor necesito a alguien que me acompañe. O sea, imaginaos cinco horas hablando solo... De motohack. Esto fue un poco para provocar, ¿eh? Viento. Lo siento si se escucho un poco mal. Lo siento. Esto fue un poco para provocar. Para ver qué me decía. Y yo digo... A lo mejor necesito a alguien que me ayude. Estaba pensando en Cheyu. Sí. Cheyu a lo mejor no es un experto en motos. Pero, hombre. Le gustan mucho los deportes. Las motos también. Me consta que le gustan. Y me podría ayudar perfectamente, ¿no? Entonces yo directamente pensé en él. Por si esto surgía, ¿no? Y ya en ese momento ya fue como... Como que a mí me da la sensación que me estaba escribiendo cualquier mierda. Mira, mi sensación fue la siguiente. En los siguientes mensajes, él pretendía como que venga, vale, empiezo mañana y de cualquier manera. Y además pretendía... Esto por lo que estoy hablando ahora. Que estas cosas en YouTube pasan. Voy a darme la vuelta porque me están persiguiendo. Lo siento. Él pretendía que le hiciese todo gratis. Todo. Todo gratis. No sé si es lo que estáis viendo, pero aquí suena un río. Y hay niños ahí gritando. Por cierto, uno de ellos antes me llamó puto. Y no me han puesto. Bueno. Son niños. Vale. Cariño. Pues esto aquí pasa a un señor. Espero no molestarle. Lo vais a ver. Entonces, él quería que le hiciese todo gratis. Y todo de cualquier manera. O sea, le daba igual. No había horarios. No te ponía horarios ni nada por el estilo. No... No te... No tenías como una hoja de ruta. Y a mí esas cosas no me gustan. Y lo cuento porque para mí fue súper ilusionante. Que alguien, después de hacer esos vídeos en YouTube. El que me recuerde de esa época. Obviamente tenías menos suscriptores ahora. Pero mi índice de suscriptores diarios. Era de unos entre 7 y 10. 7 y 12. Más o menos. Al día. Ya sé que ahora estaréis pensando. Y dices. Chaval. Gilipollas. Que ahora tiene como... Como uno y medio al día. Dos en un mes bueno. Ya sabéis, chicos. Suscribíos. Pincha y suscríbete. Y claro. Yo veía que mi canal crecía. Esto me dio sensación de que la gente veía mis vídeos. Además, los vídeos de MotoGP. Me imagino que sería por todo. Yo no lo hacía a propósito. Pero yo ponía una foto. Solía poner fotos reales. De gran premio real. De hecho, solía poner fotos reales de ese gran premio. Normalmente de años anteriores. Porque no las había sin copyright. Para ponerlas de ese mismo año. Por ejemplo, Qatar. Pues ponía una imagen de Qatar. Eso yo creo que influía. Me lo dijo mucha gente. Luego yo cambié. Yo no sabía que eso influía. A mí no me gusta que pasen esas cosas. Y claro. Ver que tu canal iba creciendo. A ese ritmo. Que a estas alturas. Pues tendría que tener unos 12.000 o 13.000 suscriptores. 14.000, 15.000 quizás. Y que me llamó una radio. Y era como. Me cago en la puta. Tío. Es impresionante. Voy a poder narrar mi deporte favorito a la gente. Pues no chicos. No. El tío quería que lo hiciese. Como os digo. Todo gratis. Y de cualquier manera. De cualquier manera. Entonces pues. Yo os voy a decir cuál fue mi último mensaje. ¿Vale? No os lo voy a negar. Os lo cuento. Es real. A ver. Me río. Realmente no me parece nada exagerado. Pero yo. En un momento que me cabré. Porque os digo. Esto contestaba él. Cada 3 o 4 días. O sea. Cada 3 o 4 días. Manda un mensaje. Cuando es como. Yo estoy al milibio. Mientras me mandas uno. Contesto. Y sobre todo si es una oferta de trabajo. Claro. Lo que él no quería es que fuese una oferta de trabajo. Entonces yo le dije. Mira. Estuvo 3 o 4 días sin contestarme. Y le dije. Mira. Esto funciona así. Yo no voy solo. Voy a ir con un acompañante. Y le dije. Yo no puedo estar. Y además en ese momento menos. Ahora sí. Ahora sí podría. Pero. Gratis no. Por supuesto. Pero en aquel momento no podía. Entonces. Eran 5 horas diarias. Viernes. Sábado y domingo. Le dije. Yo no voy a estar. 15 horas de mi vida en un fin de semana. Sin que. No suponga un beneficio económico para mí. Entonces le puse una cifra. Y para que veáis. Creo que no es nada exagerado. Le puse 60 euros. El fin de semana. Completo. No. No. Espera. Espera. Esto es lo que quería contar. Alberto. Vamos. Lo que querían contar. No. Eso se lo puse después. Pero yo lo puse. Dije. Mira. Es que yo no puedo estar. Sin. Sin saber si. Sin compensación económica. 15 horas. Un fin de semana. Entonces él me contestó. Y su mensaje no. Lo tengo por ahí. No. No quiero poner nombres ni nada. Pero su mensaje fue como. Bueno. ¿Cuánto quieres? 10 eurillos. Tal cual tío. ¿Cuánto quieres 10 eurillos? 15 horas al fin de semana. Estar narrando. Una cosa muy importante para mí. Y supuestamente. Y entiendo. Para gente. De hecho yo me metí en la radio. Y parece que era una radio de fútbol. De baloncesto. De MotoGPY. De Formula 1. O sea. Tenían de todo. Así que. Cuando me puse eso. Fue cuando yo reventé. Y le dije. Pues mira. Acompañante. Y un mínimo de 60 euros. El fin de semana. Y me parece poquísimo. Porque yo lo que iba a hacer. Era compartir con ese supuesto acompañante. Que yo lo estaba inventando un poco. Y esa fue la. Quizá la. La oferta más interesante. Que tuve yo. Voy a dar la vuelta chicos. Ya sé que me decís. Que doy muchas vueltas. Tiene un gato negro aquí. Si se cruza. Creo que muero. Nada. Se va. Me vio la cara de subnormal. Y. Y nada. Se lo puse así. Un mínimo de 60 euros. El fin de semana. Y. Y bueno. Su contestación. No hubo. No hubo más contestación. Y así es un poco. Pues como. Como funciona. Youtube. Voy a dar la vuelta. ¿Por qué? Por esto dice no más. Menos gente. Luego si os muestro un poco más. Donde estoy. Que podéis aquí ver. Un poco de paisaje. Bueno. Aquí no se aprecia mucho. Pero es bonito el sitio. La verdad. Es bonito. Vamos a dar la vuelta. Venga. Vamos a dar la vuelta. Vale. Espera que se mueva un poco la cámara. Vamos por aquí. Aparte. Esta zona hace menos viento. De hecho. Vamos a pasar por la anterior. Y ahora hace viento. Así que. Esa fue la experiencia más. O sea. La oferta. Más importante que tuve yo. O sea. Más importante es que es una puta mierda. Oferta. Pero. Lo más llamativo que me ha pasado a mí. En Youtube. Si es verdad. Que luego conseguí unas entradas para ir a Aragón. Pero fue porque. O sea. Le escribí a todo ser viviente relacionado con motos. A todo. A todo el mundo. Mandé mensajes. Y al final. Pues de una cosa se pasó a la otra. Y. Y vuelvo a dar las gracias a MV. Porque fue a MV la empresa que me lo dio. Dos entradas. En primera fila. Sí, sí. Primera fila. Estaba en la valla. En primera fila. En curva 1 línea de meta de Aragón. Para el que no lo sepa son entradas bastante caras. O para mí son caras. Vaya. Bueno. Pues esa fue un poco mi experiencia. Lo que os quería contar hoy. Pero no es el final del vídeo. No señor. No. No. Os quería contar una experiencia que tuve ayer. Ayer mismo. Yo no salgo mucho. ¿Vale? Por no deciros que no salgo. Salgo muy poco. Y. Como suele decir la juventud. Salir de Feistad menos. O sea. Es algo que a mí no me da más. Lo he hecho en mi vida por supuesto. Pero. No me gusta. No comparto. Y cada vez menos. Viejo. Es un viejo. No. No es por eso. Una de las razones de la por qué no me gusta. La recordé ayer. Entonces ayer. Nada. Estaba en un bar. Estaba sonando. O sea. Es que en cada bar que entraba. Sonaba eso. ¿Vale? Que me voy un poco. O sea. Tengo el hombro tío. Estoy machucado. Digo machacado. En cada bar que entraba. Ponían eso. Y es el. Trap. O sea. Yo este género lo descubrí. Hace. Poquitos meses. No tenía que. No tenía idea de lo que era. Parecer es una especie de reggaetón. A lo bestia. Puede ser. Corregidme. Yo. Lo defino como puta mierda. ¿Vale? A todo el que le guste el trap. Por favor. Abandonad el vídeo. Ahora. Madre de Dios. Tío. O sea. ¿Alguien ha escuchado esas letras? Tío. Es que ayer me taladraba en el puto cerebro. Os lo digo. Estaba en los sitios. Era como. Parad tío. Parad ya. Y entonces quería terminar el vídeo. Sé que por cierto. Por cierto. Por cierto. Parece. Parece. Yo no estoy seguro porque no lo escucho. Sí que he escuchado algunas cosas. De hecho he leído algunas cosas ahora. Que hay mucha letra machista. Bastante. Mira. Muestro un poco que el otro día me decíais. Nada. No hay mucho. Por aquí. Pero veis que. Es un sitio bastante bonito. Mucho árbol. Mucho verde. Está todo embarrado porque ha llovido. Pero a saco. A saco. Vale. Hay mucha letra machista. Muchísima letra machista. Pero en plan bestial. Un consejo. A los chicos y chicas. ¿Vale? O sea. Chicas. Perdón. Y chicos. A los dos. Si bailáis esa mierda. Estáis. Estáis baleándole el puto agua. A la gente que os pone la puta música machista. Colega. O sea. Hay que ser un poco consecuente. ¿No? Chicas. Y también chicos. ¿Vale? Los dos. Hay que empezar por los dos. Y acabar por los dos. Pero yo lo que vengo a rescatar. Es algo. Voy a sacarlo del bolsillo. Voy a lo tengo aquí. Es muy bestia esto. Yo no doy crédito. A ver. Venga. Aperto. Saga la chuleta. Demuestra que te has preparado el vídeo. En realidad no. Pero. A ver. Vale. Aquí está. Esto es lo que yo escuché ayer. Lo busqué hoy para confirmarlo. Esto que voy a leer ahora mismo es lo que yo escuché ayer. Bueno. Voy a darme un poco de tiempo chicos. Porque viene aquí una chica y no quiero que me escuche leyendo esto. Os leo una parte. Ahora yo quiero vivir la vida a vida. Al fin y al cabo esta vida es mía mía. Salí con el corazón partido y no quiero nada. Ahora solo quiero los mejores tragos y la ropa traída E-Dubai. Ojo. E-Dubai. En serio tío. Baby deja el stock. O en el Instagram voy a darte blog. Se acabó esta mierda tío. Esto es lo peor del puto. Os enseño un poco más. Para que veáis. Por ahí arriba. Alguno reconocerá el sitio si es de Asturias. Si no pues no. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y estamos en el mismo sitio. Venga. Perfecto. Pues terminamos el video por aquí. Que hace mucho menos viento. Y nada. Espero que os haya gustado la anécdota de la radio. Que a mí me fastidió mucho. Tenía muchas ganas de hacerlo. Lo de la radio. Y al final no se dio. Y más con MotoGP. De verdad que. Un chasco enorme. Y que alguien de una radio. Es que. No os imaginéis la cantidad de deportes que había. Y después buscando la cantidad de gente que colaboraba con ellos. No os penséis que era. No recuerdo el nombre ahora mismo. Pero había un montón de gente que tenía sus perfiles de Twitter y demás. ¿Cómo te pueden mandar un mensaje? Tardar en contestarte tres días. Bueno. En fin. Lo dejamos así. Espero que os haya gustado mucho. Y como siempre. Os pido un pequeño. Una pequeña ayuda. Ya sabéis que. El otro día os pedí 35 me gustas. Se superaron. Estoy contentísimo. Y para este lo único que pido. Voy a ser un poco más. Pedigüeño. En vez de 35. 36. Mira. Lo dejamos así. 36. Con una mínima condición. Y es que. Aparte de esos 36. Para el siguiente episodio. Intentaré hablar cosas interesantes. Por supuesto. O que os gusten. Aparte del 36. Que le deis un. Solo retweet en Twitter. Solo uno. Así que nada más. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!